Santoral del 21 de agosto, San Pío X, Pontífice, conociendo el tesoro de nuestra iglesia católica, un santo a la vez. El Papa Pío X murió el 21 de agosto de 1914, después de 11 años de pontificado. Fue declarado beato el 3 de junio de 1951 y canonizado el 3 de septiembre de 1954 por Pío XII en ambas ocasiones. Los milagros que fueron propuestos para su canonización fueron los siguientes. El abogado Francisco Belsani, de Nápoles, fue atacado de grave acceso pulmonar fétido, que puso su vida en inminente peligro. Siendo inútiles los remedios médicos, el enfermo, su esposa y otros acudieron a la intercesión del beato Pío X. Colocaron la imagen del beato en el pecho del enfermo y algunas flores traídas de su sepulcro. Estando ya gravísimo el enfermo, en la noche del 26 de agosto de 1951, de repente se sintió sano. Pocas horas después pudo comprobarlo el médico que le atendía. Los médicos que le asistieron, los dos peritos de oficio y todo el colegio médico de la congregación de ritos, concordaron plenamente en la diagnosis de un absceso pulmonar fétido, la gravísima prognosis y que la instantánea perfecta y perseverante sanación iba más allá de las leyes naturales. El segundo, María Luisa Scorcia, hija de la caridad. Fue atacada de grave meningoencefalomielitis, proveniente del virus neurotropo, enfermedad que los médicos que le asistían calificaron de totalmente orgánica. Ya desde la aparición de la enfermedad, la enferma y sus hermanas en religión acudieron a la intercesión del beato Pío X. En la noche del 14 de febrero de 1952, la enferma durmió plácidamente. En las primeras horas de la mañana siguiente, María Luisa sintió sus fuerzas renovadas. Se levantó de la cama, fue a la capilla y tomó después alimento como si se hallara completamente sana. En la misma mañana, fue reconocida por el médico y este fue testigo de su curación. El colegio médico de la congregación confirmó la diagnosis, prognosis y la curación perfecta, súbita y perseverante y por encima de las fuerzas naturales. El 17 de enero de 1954, el Papa Pío XII sentenció que constaba de la sanación instantánea y perfecta tanto de Francisco Belsanid, de un absceso mortal pulmonar fétido, como de la hermana María Luisa Sorda, de una grave meningoencefalomielitis, de virus neurotropo, por la intercesión del beato Pío X. San Pío X, es decir el Papa José Sarto, nació en Ries, poblado cerca de Venecia, Italia, en 1835, en el seno de una familia humilde, siendo el segundo de 10 hijos. Siendo niño, perdió a su padre por lo que pensó dejar de estudiar para ayudar a su madre en los gastos de manutención de la familia. Sin embargo, éstar se lo impidió y pudo continuar sus estudios en el seminario gracias a una beca que le consiguió un sacerdote amigo de la familia. Una vez ordenado, fue el vicepárroco, párroco, canónigo, obispo de Mantúa y cardenal de Venecia, puestos donde duró en cada uno de ellos nueve años. Bromeando, platicaba que solamente le faltaba nueve años de Papa. Muchas son las anécdotas de este santo que reflejan tanto su santidad como su lucha por superar sus defectos. Entre ellas destacan tres. Siendo cardenal de Venecia, se encontró con un anciano al que la policía le había quitado el burro que tenía para trabajar. Al enterarse, el cardenal se ofreció a pagar la multa que le cobraban y acompañarlo a recoger el burro porque exigían al anciano que lo respaldara una persona de confianza. Ante la negativa del anciano para que lo acompañara el cardenal, afirmó que si una obra buena no costaba, no merecía gran recompensa. Cuando era un sacerdote joven, José Sarto, estando con su hermana, se quejó de dolor de muelas, lo que provocó que ella lo criticara y lo tachara de quejoso y flojo, respondiéndole con una bofetada. Sintiéndose avergonzado, se disculpó por ser tan violento, defecto que fue corrigiendo. Asimismo, una vez de visita en el colegio de San Juan Bosco, fue invitado a almorzar en la pobreza de ese colegio, donde al salir buscó un mejor lugar para comer, aunque después se volvió más y más sacrificado. En 1903, al morir León XIII, fue convocado a Roma para elegir al nuevo pontífice. En Roma no era candidato para el bonos por no hablar francés y él mismo se consideraba indigno de tal nombramiento. Al principio, los cardenales se inclinaron por el cardenal Rampolla, pero al ser vetado por el emperador de Austria, el propio cardenal retiró su nombramiento. Al reanudar la votación, se inclinaron por el cardenal Sarto, quien suplicó que no lo eligieran. Una comisión de cardenales lo tuvo que visitar para hacerle ver que el no aceptar el nombramiento era no aceptar la voluntad de Dios. Aceptó pues, convencido de que si Dios da un cargo, da las gracias necesarias para llevarlo a cabo. Una vez que fue elegido papa, decretó que ningún gobernante podía vetar a cardenal alguno para sumo pontífice. Escogió el nombre de Pío, inspirado en que los papas que eligieron ese nombre habían sufrido por defender la religión. Tres fueron sus más grandes características. La primera, la pobreza. Fue un papa pobre que nunca fue servido más que por dos de sus hermanas para las que tuvo que solicitar una pensión para que no se quedaran en la miseria a la hora de la muerte de Pío X. La humildad. Pío X siempre se sintió indignado del cargo de papa e incluso no permitía lujos excesivos en sus recámaras y sus hermanas, que lo atendían, no gozaban de privilegio alguno en el Vaticano. La bondad. Nunca fue difícil tratar con Pío X, pues siempre estaba de buen genio y dispuesto a mostrarse como padre bondadoso con quien necesitara de él. Pío X se destacó por el combate contra dos herejías. La primera, el modernismo, que combatió en un documento llamado Pacendi, estableciendo que los dogmas son inmutables y la iglesia sí tiene autoridad para dar normas de moral. La segunda, el yansenismo, que propagaba que la primera comunión se debía retrasar lo más posible. En contraposición a ello, Pío X decretó la autorización para que los niños pudieran recibir la comunión desde el momento en que entendían quién está en la Santa Hostia consagrada. Este decreto le valió ser llamado el Papa de la Eucaristía. Fundó el Instituto Bíblico para perfeccionar las traducciones de la Biblia y nombró una comisión encargada de ordenar y actualizar el derecho canónico. También promovió el estudio del catecismo. Si te gustó este vídeo compártelo con tus amigos, regálame un me gusta y si lo deseas suscríbete al canal.